hay muchos productos que tú puedes hacer con tu licencia 2.15 verdad con tu licencia 2.15 2.15 puedes vender obviamente medicare verdad medicare puedes vender que más que más puedes vender puedes vender terminsure puedes vender final expense puedes vender este jo life life insurance puedes vender obama care también digamos voy a vender más productos pero vamos a decir que puedes con tu seguro de vida puedes vender esos productos de acuerdo puedes vender eso entonces básicamente a y puedes vender muchas cosas no se te van a presentar personas que te van a decir mira sabes que puedes vender que se yo este arreglar crédito arreglar crédito sí o sea hay muchas cosas cuando tú empiezas el motivo por el cual nosotros empezamos en el negocio es para qué para hacer dinero correcto entonces una de las cosas que tú tienes que estar siempre 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 alerta y saber es del síndrome de las cosas brillantes se llama el síndrome de las cosas brillantes el síndrome acá lo voy a poner síndrome lleva tildes y walter de las cosas brillantes entonces qué sucede cuando yo empecé en el 2018 dije hay que el 2018 porque en el 2017 yo encontré un trabajo vendiendo seguro de medicare y el tema me fascinó de acuerdo sí y y en esa época de acuerdo en esa época si ya se presentaba lo que era la situación de de cómo se llama descripción de mucha gente no cercana y pues también me tocó aprender del tema entonces dije no sabes que yo en el en enero del 2018 incorporé mi compañía y dije no yo me voy a meter de una a medicare de una que bonito me encanta como decía yo era mi familiar rapidito pero sabes que oye mira sabes que tú tienes tu licencia también puedes vender esto o excelente porque como quiero hacer dinero de acuerdo como quiero hacer dinero también voy a vender term insurance perfecto entonces para esto me da los trainings a las reuniones pero también puedes vender final expense también puedes hacer dinero como a maquera en otras palabras si llegó un punto en que yo estaba haciendo un montón de cosas de acuerdo pero al final si no tenía que no entendía por qué no tenía clientes de acuerdo entonces qué sucede cuando tú hace en mi opinión déjame decirte que tengo conozco agentes que hacen de todo de acuerdo y les va muy bien pero en mi opinión yo te estoy hablando de mi experiencia en el momento que dejé de ser un todero de hacer de todo si porque porque aquí empecé muy bien y después me comencé a dividir mis energías en esto 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 si en muchas cosas hasta el punto que no sobreviví como negocio no sobreviví de acuerdo y que fue lo que hice continué con mi tema de medicare única y exclusivamente tiempo con tiempo parcial part time si part time y yo tenía mi trabajo que estoy contando los cruceros verdad voy a poner acá cruceros full time porque porque cuando yo empecé antes de esta época antes de esta época no acá era todero verdad cuando era todero necesitaba hacer plata necesitaba hacer plata necesitaba hacer dinero y que pasaba de que cuando me acercaba a ver un cliente entraba desesperado si desesperado y cuando tú te acercas a un cliente desesperado existe lo que se llama el commission breath el aliento a comisión y eso tú lo sabes si has ido a un dealer de carros tú lo sabes si has estado frente a un vendedor que pues te lo juro de que te dice sabes que te regalo a mi mamá mi abuelita con tal que me firmes de acuerdo entonces por qué porque cuando la necesidad se encuentra con la oportunidad de acuerdo hay un choque si hay un choque o sea hay una reacción opuesta cuando la necesidad se encuentra con la oportunidad hay una reacción opuesta cuando la oportunidad si se encuentra con la preparación ahí es donde está la magia de acuerdo si acá entonces qué sucede qué sucedió acá yo decidí sabes que me di cuenta que él estaba pero recontraembarrando sí y ahí fue cuando decidí sabes que en los cruceros voy a trabajar de 8 de la mañana habían días que trabajaba de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche pero por lo general estaba hasta las 6 de la tarde y acá trabajaba de 7 hasta las 11 de la noche mis amigos pueden dar fe de mis días largos de corrido el único día que descansaba era el sábado ¿sí? entonces esto mi meta fue hacer que esto me pague los viles pague pague mis viles ¿sí? y el poco mucha comisión que genere acá va a ser reinvertido entonces cuando me presentaba con un cliente yo dije ¿sabes qué? yo no voy a estar relacionado al resultado ¿por qué? porque obviamente quiero hacer las cosas bien si un cliente no quiere hacer negocios conmigo no importa ser el siguiente no importa el siguiente no importa el siguiente ¿de acuerdo? ¿por qué? porque ya no hablaba por la necesidad ese fue el motivo principal y es el motivo principal por el cual no vendo otro producto solo Medicare obviamente ¿sí? obviamente cuando digo seguros de salud y de vida mis clientes tus clientes te van a decir oye a propósito ¿tú sabes algo de seguros de vida? sí señora por supuesto ¿no? mucha gente en el grupo demográfico que trabajamos ¿de acuerdo? pregunta por seguros funerarios ¿sí? y esa es otra oportunidad mucha gente te pregunta por ¿sabes qué? mira mi plan de Medicare Advantage tiene coste de hospitalización ¿cómo podemos hacer? ofreces planes de indemnización hospitalaria ¿sí? o sea hay oportunidad planes dentales o sea hay mucha oportunidad pero tienes que enfocarte si tú estás empezando por primera vez mi recomendación es que empieces part-time empieces part-time ¿de acuerdo? yo en este negocio ¿de acuerdo? me ha dado me da la oportunidad de pagar de pagar mis mis facturas apoyar a mis papás ¿sí? me da la oportunidad de tener esta oficina de reclutar agentes emprender otras cosas ¿sí? pero eso no se ha logrado de la noche a la mañana estoy metiéndole el hombro desde enero primero del 2018 literalmente y el poder de la concentración ha hecho de que en poco tiempo pueda lograr ese ese efecto porque es así la concentración en el en el tema ¿de acuerdo? y pues desde mi casa este es mi aniversario junio primero del 2020 ahí decidí dedicarme salir de los cruceros y dedicarme al 100% caída en la realización mira si yo llamara tanto como esto como si yo llamara a mi negocio como llamo acá lo que haría cuando se me metió esa idea en la cabeza nadie me la pudo sacar ese día ese día renuncié ese día renuncié pero yo ya tenía ahorrado dinero tenía ahorrado suficiente dinero como para pagar mis biles como cuatro meses como cuatro meses ¿sí? por cuatro meses entonces eso fue un riesgo y en COVID en COVID ¿de acuerdo? pero para mi buena suerte todo el mundo quería hacer negocio por teléfono porque nadie salía ¿de acuerdo? entonces cuando la oportunidad se encuentra con la preparación ahí pasa la magia ¿sí? en este momento ¿cuál es la oportunidad? número uno hay una hay un déficit de agentes número uno número dos la calidad de agentes que está llamando a las personas que hablan español ¿de acuerdo? están llamando desde Puerto Rico Guatemala Venezuela República Dominicana no tienen nada de malo que estén llamando pero pues tú le vas una persona de 65 años le va a entregar su vida la decisión de por vida a una persona que está fuera del país tú debes ser la persona en la cual ellos deben de confiar esa es una gran oportunidad y no hay mayor oportunidad que el negocio que yo hago es en español y a veces tengo tengo seis agentes haciendo llamadas haciendo citas tengo tres tengo tres claro y aparte tengo agentes que están vendiendo y me dice Walter sabes que una vez que yo puse mi anuncio en el facebook la gente me está llamando o sea hay gente con necesidad de educación ¿de acuerdo? son 10.000 personas cumpliendo 65 todos los años acuérdate de eso y no 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 Gracias.